yo yo manji que pasó aquí no 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 yo tengo que salir también mami mami espérate espérate mami esa es tu familia que tiene quien le manda está ahí en vaina y pero no no es tu familia que tu familia que tiene que hacer me corto tu familia que mi amigo voy a tener robots quiero robux quiero robux quiero robux me cantan mami no es nada y la puta y esa es el tema es ¡Robox! ¡Robox! ¡Tengo caída! ¡Robox! ¡Robox! ¡Robox!